Buenos días, soy paciente del CDI, soy Elida Rosa Guerrero. De verdad pues tengo que ver y agradecer mucho de este CDI, de Domenico Puliti, de Pedro Gil, de la sala de rehabilitación, donde recibimos siempre la ayuda de las terapias. Solo que de verdad es muy lamentable y triste que los equipos estén totalmente deteriorados y podemos disfrutar nada más de dos aparatos que se llaman Magneto y Calor, porque los demás están deteriorados. Yo de verdad tengo mucho que agradecerle a toda esta gente porque de verdad lo tratan a uno muy bien y lo ayudan a uno con todas las cosas. Así que yo agradezco a ver si todo esto se puede arreglar, reconstruir. Y bueno, porque de verdad nosotros recibimos mucho de acá, no tenemos economía para ir a pagar. Y bueno, de verdad deseo que me tiren una manito a esto. La gente aquí lo trata uno de maravilla, de verdad, muy preocupados. Y yo he disfrutado mucho de este CDI, he recibido muchas cosas de este CDI, porque me han mejorado en varias ocasiones, que he tenido problemas con mis articulaciones, con los músculos. Así que, bueno, muchas gracias y espero que de verdad esto siga en pie.